acá vamos en nuestro segundo día en ELA vamos caminando, Mateo me hizo venir caminando como 15 minutos del pueblito a una plantación de té y nos van a explicar cómo se procesa el té yo la traje caminando es porque es que está comiendo mucho entonces le toca guardar en transporte para poder comer bien porque es que no nos da para las dos ELA se parece mucho a Colombia en el sentido de las montañas, de los árboles, del clima el clima acá estamos a 27 grados pero no se siente tanto no se siente tanto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video